Agárrate de la brocha, tronco loco Que sabrosa que la charanga, la pachanga que rica es Muy bonita es también la samba, posa nova y el twist también Pero el ritmo de cumbia no tiene comparación Porque la cumbia se baila al compa del corazón Es el ritmo de mi costa, música muy singular Porque cualquiera la goza, aunque no sepa bailar Óyela y verás Que sabrosa que la charanga, la pachanga que rica es Muy bonita es también la samba, posa nova y el twist también Pero el ritmo de cumbia no tiene comparación Porque la cumbia se baila al compa del corazón Es el ritmo de mi costa, música muy singular Porque cualquiera la goza, aunque no sepa bailar Óyela y verás ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga!